Y mire, Cali llegó desde el pasado viernes al 40% de cobertura en dosis de refuerzo de vacunación contra el COVID-19, según registró la Secretaría de Salud. Sin embargo, se está a la espera de que el Ministerio de Salud certifique la cifra para retirar la medida del uso de tapabocas en espacios cerrados en la ciudad. Se lo informaron, las autoridades de salud se han reportado en las últimas semanas alrededor de 590 mil y 630 mil dosis de refuerzo aplicadas, lo que permitió al llegar al indicador informado.